Hola amigos, ya está disponible el accesorio del gorro rojo, completamente gratis. Para poder conseguirlo, primero nos uniremos a su grupo. Luego al entrar al juego, nuestra misión será, permanecer por 30 minutos en silencio hasta que la cuenta regresiva llegue a cero. Si escribes en el chat, o finalizas subiendo el lobby, se reiniciará el tiempo. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.